Esto es La Otra Frontera y hoy vamos a salir de aquí, del desierto de Chihuahua. Vamos a recorrer algunos kilómetros, saliendo de Juárez, a llegar a un cruce internacional para mostrarles la nueva herramienta de Border Patrol y del CBP en la frontera para vigilar, pero dicen también para tratar de ubicar migrantes que estén abandonados en el desierto. Vamos a iniciar este recorrido. Y ya de aquí desde este punto al poniente de Ciudad Juárez, tomamos la salida Napra-Jerónimo. Es cuando vamos a pasar por la última zona urbana que hay de Juárez, rumbo a Santa Teresa-Nuevo México, es Puerto Anapra. Desde este punto se alcanza a ver lo que es el Cerro del Cristo Rey. Está ubicado en Sunland Park, Nuevo México, junto a El Paso, pero así se ve desde Ciudad Juárez. Ahí se realizan misas, caminatas, hasta la parte alta de este cerro y precisamente durante algunos años se permitía también que se hubieran de lado mexicano la gente de Anapra. Aquí llegamos al final de lo que es Rancho Anapra y salimos de este lugar, el último punto de Ciudad Juárez, rumbo a Santa Teresa-Nuevo México. Y lo que se ve aquí es el muro de aquel lado de Sanlán Park, Nuevo México. Vean ustedes, estamos pegaditos al muro. Y por aquí recorre este camino que nos lleva al cruce internacional. Va pegado al muro fronterizo entre México y los Estados Unidos. Hemos hecho recorridos con patrulla fronteriza del otro lado, exactamente en este lugar, en la parte alta de este cerro, como ven ustedes, allá donde el muro está azul, hay un puesto de vigilancia de patrulla fronteriza. Y este es el muro, este es el camino para ir a Santa Teresa-Nuevo México. Aquí ya es carretera, de Juárez a Jerónimo Chihuahua. Son unos cuantos kilómetros para poder llegar a aquel cruce fronterizo, donde según patrulla fronteriza se han incrementado en los últimos meses de este año fiscal 2024, el cruce de migrantes. Ya no lo están haciendo por el paso, por la zona de Texas, por la extrema vigilancia que hay, tanto de Guardia Nacional, de policías estatales, los troopers, las mallas, el muro, la borde de patrón. Y ahora los grupos grandes están ingresando por este lugar, por la zona de Nuevo México. Del lado mexicano, vean ustedes, es puro desierto aquí en el camino. Del lado americano igual. Y si nos vamos un poco despacio, les vamos a mostrar cómo está el muro. Es que a lo largo de todo el muro, vean ustedes, hay muchos cuadros de otro color abajo. Es donde han estado cortando la malla para cruzar a los Estados Unidos. Y se ve el color que llegan las autoridades de Estados Unidos a tratar de reparar, porque del lado mexicano van cortando los cuadros. Vean ustedes aquí, se aprecia claramente. Van cortando los cuadros para darle el acceso a los migrantes. Así es como se ve el muro de dos tonalidades. La parte baja, puros cuadros, que es donde se han estado cortando para ingresar del otro lado de la frontera. Y lo que les decíamos, aquí nos encontramos un agujero que hicieron en la parte baja del muro para el ingreso de migrantes. Vean ustedes, aproximadamente 50 por 50 centímetros en la malla. En este agujero es donde ingresan y ahí está ya el desierto de Nuevo México. Y vean ustedes, exactamente aquí en el marcador 349. Nos encontramos otro agujero muy grande, por donde cruzan fácilmente los migrantes. Está ahí, en la parte baja del muro. Y aquí vamos a entrar a la aduana mexicana. Hasta acá está la fila para cruzar a los Estados Unidos. Y así se alcanza a ver, desde el cruce internacional de Santa Teresa a Nuevo México, el globo. Ahí está el globo de la patrulla fronteriza, que van a utilizar en toda esta zona para tratar de ubicar migrantes que anden en el desierto. Pero también para tratar de bajar la cantidad de cruces que ha aumentado en esta zona del desierto de Nuevo México. Y aquí en la quinta zona de Juárez, están van a adecuar en la parte baja de arriba. Ahí alcanzan a ver el globo, que está sobrevolando. Ahí está el globo en esta zona del desierto de Nuevo México. vamos a ver Y ya estamos por cruzar la frontera En esta zona de Santa Teresa, Nuevo México Y Jerónimo, Chihuahua Aquí ven ustedes las puertas del puente Estas se cierran a las 12 de la noche Y se abren a las 6 de la mañana Este puente no está abierto Este cruce no es puente Este cruce a mitad del desierto No se abre durante la madrugada Se abre muy temprano a las 6 de la mañana Y vamos a ver si desde este punto Se alcanza a apreciar el globo Como se veía desde la aduana mexicana Estas pesadas puertas Son similares a lo que es el muro Que está desde Ciudad Juárez A todo el desierto de Nuevo México Y como lo ven ustedes aquí Estamos ya por entrar a los Estados Unidos Es el límite fronterizo Del lado mexicano las puertas de la aduana Y aquí nos marca El límite entre Estados Unidos y México Y es el momento Que cruzamos Esta puerta Esta puerta Es esta puerta Pesadísima puerta Muy fuerte el metal Y estamos exactamente Mitad México Mitad Estados Unidos Aquí cruzamos la frontera Este es el muro Del lado americano De este punto Donde se están construyendo Unas estructuras Para revisión de vehículos Algunos movimientos El globo Que alcanzamos a ver Desde este punto Aquí abajo dice Estación fronteriza De los Estados Unidos Santa Teresa Nuevo México Hay trabajadores Que en estos momentos Están aquí Pero vean ustedes Este es el globo De vigilancia El nuevo Que llegó a esta zona Para vigilar la frontera Aquí vamos saliendo De la aduana Del cruce internacional Y vamos a tomar Esta carretera En Santa Teresa Nuevo México Para acercarnos Al globo Allá se veía el globo Aquí sobre la carretera Ese globo De vigilancia De aduanas Y protección fronteriza Esa es la carretera Que conecta Desde lo que es El cruce Internacional De Jerónimo Chihuahua Y Santa Teresa A la zona urbana Aquí está el letrero Bienvenidos a Nuevo México Por lo pronto en este punto Ven ustedes el globo Que está ahí Sobrevolando El desierto De Nuevo México En esta carretera Está la estación De la patrulla Fronteriza En la zona En la zona En la zona de Santa Teresa Acerca de 20 kilómetros De El Paso De El Paso Texas Nosotros seguimos aquí En este punto Hicimos el recorrido Desde Juárez A lo largo del muro Para llegar hasta este lugar Y mostrarles Lo que es Este globo La nueva herramienta Que utiliza la patrulla Fronteriza Para vigilar El límite entre México Y Estados Unidos En este lugar Son 12 a lo largo De la frontera La mayoría Están en la zona De Río Grande Ahí entre Texas Y Tamaulipas Pero este Es el que está ahora aquí Entre Chihuahua Y Nuevo México Y precisamente Este globo Que vigila El cruce De manera ilegal La frontera Pero también Trata de ubicar Migrantes Que hayan quedado Varados En el desierto Y de esa manera Tratar De ayudarlos El nuevo globo De la patrulla Fronteriza Está en Nuevo México Y así se los mostramos Recorrimos Desde Juárez Hasta este punto Para que conocieran La nueva arma De vigilancia En la frontera Entre Estados Unidos Y México Esto es La otra frontera